¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus sombrales Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies Tus sombrales Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Este siempre con todos ustedes Con tu Espíritu Un saludo muy cordial hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Al iniciar nuestra jornada Venimos al encuentro del Señor Nos conectamos con su corazón Que manifiesta su amor infinito por nosotros Estamos aquí para sentarnos a sus pies Como discípulos suyos Para dejarnos formar por su palabra Para que de verdad su cercanía Nos llene de gozo y de esperanza Vamos a orar en este día de manera especial Dando gracias al Dios de la vida Por el cumpleaños de Tobías Zapata Le pedimos al Señor Que a él lo llene de alegría, de fuerza De salud y de paz Y nos unimos a la intención de sus padres Dispongamos el corazón Y abramos el oído del alma Para escuchar la palabra de Dios Pero antes de ello Purifiquemos nuestras intenciones Y pidamosle a Dios el Padre bueno Que nos dé su perdón Y la gracia de la reconciliación Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Soy pecador Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Y de mí Cristo apiádate Contra ti Contra ti Yo pequé Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador Soy pecador Ten piedad Oremos Dios misericordioso y eterno Que con la abundancia de tu amor Desbordas los méritos Y los deseos de quienes te suplican Derrama sobre nosotros tu misericordia Para que libres nuestra conciencia de toda inquietud Y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Galatas Hermanos, han oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo Con qué saña perseguía la iglesia de Dios y la asolaba Y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza Como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre Y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su hijo en mí Para que lo anunciara de entre los gentiles No consulté con hombres ni subí a Jerusalén A ver los apóstoles anteriores a mí Sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco Después, pasados tres años Subí a Jerusalén para conocer a Cefas Y permanecí quince días con él De los otros apóstoles no había ninguno Sino a Santiago, el hermano del Señor Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo Que hay en Judea Solo habían oído decir que el que antes los perseguía Anuncia ahora la fie que antes intentaba destruir Y glorificaban a Dios por causa mía Palabra del Señor Guíame Señor por el camino eterno Guíame Señor por el camino eterno Señor, tú me sondeas y me conoces Me conoces cuando me siento o me levanto Desde lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Guíame Señor por el camino eterno Tu has creado mis entrañas Me has tejido en el seno materno Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente Porque son admirables tus obras Guíame Señor por el camino eterno Mi alma lo reconoce agradecida No desconocías mis huesos Cuando en lo oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra O sea, que los pueblos se celebren Que los pueblos se aleman Que los pueblos se alaben todos juntos, aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Señor y a ti, Señor. Si mi hermana me haya dejado sola para servir, dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Esta preciosa escena ocurrida en Betania, la casa de los amigos entrañables de Jesús, Lázaro, Marta y María, tiene muchas lecciones espirituales para ustedes y para mí en este día. Ya hemos tenido la oportunidad en el mes de julio de escuchar este mismo pasaje, cuando la iglesia celebraba la memoria de Santa Marta. Pero como la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre trae novedad para nuestra vida, yo quisiera que nos detuviéramos en esta primera frase con la que arranca el Evangelio de hoy. Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Todos nos quedamos sorprendidos de la capacidad que tiene Marta para acoger lo mejor posible a su amigo Jesús. Me la imagino absolutamente feliz cuando lo ve llegar y empieza a desplegar todo lo mejor de su condición de mujer y de anfitriona de la casa para que el maestro se sienta a gusto. Por eso el texto relata que empieza afanada con los múltiples servicios y quiere que todo esté de la mejor manera porque Jesús lo merece. El problema es que Marta ha recibido a Jesús en su casa, en cambio María lo recibirá en su corazón. Hay dos maneras distintas de acoger al Señor. Hay dos maneras diferentes de estar frente a Jesús. La primera es encarnada por Marta que se ocupa de múltiples cosas y la segunda la encarna María que con delicadeza, con finura, con amor profundo se sienta junto a los pies del Señor para escuchar su palabra. Ustedes y yo de alguna manera vamos viviendo el mismo conflicto. Es que Marta y María somos nosotros. No vamos a pensar a que unos los servidores, los activos, los preocupados son Marta y otros los silenciosos, los calmados, los contemplativos, los piadosos son María. No, el conflicto es interno. Todos nos vamos debatiendo entre la actividad y la calma, entre las preocupaciones y la sensatez, entre lo mucho por hacer y lo mucho por contemplar. Y se trataría de buscar el equilibrio. A mí me llama mucho la atención porque estas dos mujeres son hermanas. Es decir, no tiene por qué haber un combate entre la una contra la otra, sino que hay que lograr el equilibrio perfecto entre lo que encarna Marta está preocupada por el servicio y lo que encarna María atenta a los pies de Jesús. Ahí es donde cada uno entonces encuentra el camino perfecto y sobre todo las prioridades. Obviamente las dos cosas son importantes, pero Jesús nos deja claro que lo primero, lo fundamental, lo esencial es estar a sus pies. Es que es la mejor manera de atenderlo. Además, porque como yo también lo he vivido y seguramente ustedes, Marta por estar ocupada en las cosas del Señor, se olvidó del Señor. Por estar pendiente del oficio, de la comida, de la limpieza, terminó nerviosa. Pudiéramos poner una palabra moderna, terminó estresada. Y el estrés la llevó incluso a maltratar a Jesús, porque llega a darle una orden. Dicen, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sola, dile que me ayude. Se olvida de su condición de discípula y de amiga y se hace señora sobre Jesús, porque las preocupaciones le han nublado la conciencia, porque está tan enredada, tan asfixiada, tan aplastada por el activismo, que terminó cansada, ofuscada, desesperada, e incluso rompiendo su relación con el Señor y con su hermana. A todos nos pasa, cuando en lugar de ocuparnos nos preocupamos, cuando dejamos que las cosas sean más importantes que las personas, cuando caemos en esta tiranía del activismo, cuando seguimos cumpliendo compromisos sin cesar y al final terminamos fundidos y cansados, todas las relaciones se rompen. Por eso lo primero tendría que ser esto que descubre María y que Jesús llama la mejor parte que nadie se la podrá quitar, estar con Él. Lo mejor que se puede hacer con Jesús es estar con Él, es disfrutar de su presencia, es acoger su palabra, es dejarnos moldear por esta propuesta de vida que es el reino de Dios y luego ya tendremos cómo levantarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Porque es que no es una invitación a la holgazanería, a la pereza, a la desidia, al pietismo exacerbado y encerrado en un montón de manifestaciones intimistas. No, estoy seguro, hermanos y hermanas, y aunque el texto no lo dijo, que Marta se sentó y María se levantó. Porque frente a Jesús hay que hacer las dos cosas, pero primero sentarse a los pies del Señor, para poder fecundar la vida y que lo que hagamos, por mucho que sea, no termine generando un cansancio vacío, una situación estresante que terminará robándonos el tesoro más grande que tiene un ser humano que es la paz interior. Uno no puede dejarse arrebatar la paz del corazón, esa paz que tiene María junto a Jesús y esa paz que Marta lastimosamente, con buenas intenciones, perdió. Por eso dentro de nosotros están María y Marta. Hagamos primero lo de María escuchando al Maestro y luego les aseguro que cuando nos levantemos a servir como Marta, todo lo que hagamos será fecundo, todo lo que hagamos dará frutos, todo lo que hagamos nos dejará, tal vez muchas veces cansados, pero con un cansancio lleno de alegría. Cada uno evalúese y termino con esto. Cuando se acuesta en la noche, después de una jornada agitada, convulsionada, después del frenesí natural de la cotidianidad, después de ocho, diez, doce o más horas de trabajo, las mamás, después de todos los oficios de casa, de estar pendientes de los niños y ahora que seguramente se duplican las cosas y las tensiones porque los chicos están en casa cuando se acuestan a dormir, cuando recogen el corazón, cuando revisan el día, cuando incluso se encuentran con el Dios a quien aman, cuando tienen ese momento de intimidad con el Señor, ¿qué tipo de cansancio tienen? ¿el cansancio del hastío, del no querer nada que puede rayar con la depresión o el cansancio satisfecho de haber cumplido con el deber y que el corazón, aún en medio de la natural sensación de fatiga, encuentra la alegría y la paz? Ahí es donde respondiendo pudiéramos decir ¿quién ganó la batalla en el corazón? Si Marta o María. Por eso no se trata de ponerlas en conflicto, sino en equilibrio porque son hermanas. Pero entendiendo que lo primero es estar a los pies del Maestro, que es la parte mejor, y luego desde ahí poder servir, poder trabajar, poder actuar para que todo nuestro trabajo nos deje, aunque cansados, pero plenos y satisfechos, porque será un trabajo fecundo así sea. Entre tus manos está mi vida, Señor. entre tus manos pongo mi existir, hay que morir para vivir, para vivir, entre tus manos entre tus manos confío mi ser, orent para que la Eucaristia que sea. que estamos celebrando, le agrade a Dios, Padre Todopoderoso. que el Señor desea de tus manos este sacrificio, que es parvada, la santificación de tu redención, para que la Eucaristia y de todas tus manos. Acepta, Señor, el sacrificio y alabanza que te presentamos para cumplir nuestro servicio y dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres y mujeres de todo pueblo, lengua y nación en la única iglesia y por ella, vivificada por la fuerza de tu espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Por eso, con los ángeles y los santos y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra diciendo a una sola voz. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra y que sea bendito y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que nos amas, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica la escritura y parte para nosotros el pan. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por tu espíritu estos dones que hemos separado para ti y los conviertas en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Alegrémonos, Jesucristo está aquí, Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, celebramos el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva. Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el único sacrificio de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia, al Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo y a todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Bendice, Señor, la vida de Tobías por quien oramos en este día. Colmalo de tu gracia y de tu paz. Acuérdate también, Señor, de quienes han muerto y un día con la Virgen María, San José y todos los santos permítenos en tu reino glorificarte y alabarte por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La oración es el descanso del alma. La oración es la posibilidad de estar a los pies del Señor para escuchar su palabra, para acoger en nosotros su presencia de amor, para que todo lo que somos y lo que hacemos tenga sentido desde este encuentro. Por eso llenos de alegría le decimos a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Oh, Cordero de Dios, que te inmoraste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, que te inmoraste por nuestros pecados, danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores, llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores, llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti, háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Amén. En la alegría del Señor, permanezcan en paz. Demos gracias, Señor. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros pecadores. Amén. Amén.